La Compañía Halcón Los nuevos inversores en la Florida y en Cuba Bien, me satisface oír eso Su familia debe de estar muy orgullosa Esta tierra le pertenece ahora A usted y a gente como usted Con nervios de acero Me quedaría a charlar, señor, pero el tren está llegando Rompió el círculo Y además, solo en una vida ¿Qué ha dicho? No pierda el tren No pierda el tren